La fiesta de la primavera vuelve a ser ese inmenso escaparate de actividades donde todo es posible. Cultura en todos sus ámbitos, exposiciones fotográficas, música, animación de calle, cooperación, deporte... Todos estos argumentos han vuelto a convertir a la localidad minera en auténtico epicentro asociativo que resulta atrayente para todos aquellos que ven aquí una ventana importante para ofrecer aquello que realizan, para dar a conocer los fines y objetivos de las distintas asociaciones o para hacer del Parque Sormodesta un corazón que late ideas y que aglutina con diferentes argumentos todos los sectores de la población, teniendo cabida todas las edades y preferencias. Todo comenzaba en el Parque Municipal Sormodesta con el programa de radio Nerva Empieza por Ti realizado por la Asociación de Emisores Municipales de Andalucía con el objetivo de crear conciencia de sostenibilidad con la implicación del público y promover conductas sostenibles para dejar un planeta mejor a las generaciones venideras. En este año y dentro del marco de cooperación internacional, la fiesta de la primavera en particular y Nerva en general ha mostrado también una sensibilidad especial con el pueblo palestino que vive una dramática situación, motivo de los enfrentamientos de Oriente Próximo, una eterna guerra que deja datos muy alarmantes y que convierten a esta tierra en una zona de drama y vulnerabilidad ante la mirada impasible de la comunidad internacional. Nerva contó con la presencia del presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina y representante de la Junta Directiva del FANSI para Oriente Próximo, Jihad Rashid, quien insiste en que hay que dar junto a la vía diplomática una salida al conflicto de Oriente Próximo y a la precaria situación que padecen los palestinos. Es fundamental que la ciudadanía exija a sus gobernantes acciones concretas. El presidente de ASECOP participó en una conferencia para ilustrar la grave situación del pueblo palestino al tiempo que agradeció a Nerva el interés y solidaridad mostrados. Bueno, pues en esta fiesta de la primavera va a haber también en este fin de semana un leitmotiv importante que va a ser el apoyo al pueblo palestino. Y yo tengo el honor de estar aquí con Rashid, ¿no? Bueno, Rashid, ¿cuál va a ser su misión hoy aquí en Nerva? Bueno, la principal es pedir el apoyo a un alto del fuego que a lo largo de ocho meses acabó con la vida de más de 46.000 asesinados y más de 79.000 heridos, sin contar los que se encuentran debajo de los escombros. Además de la destrucción del 90% de la infraestructura de la Franja de Gaza y añadido a esto la inutilización y destrucción y bombardeo de la mayoría de los hospitales en la Franja de Gaza. A Shifa, al Kuwaití, al Emiratí, al Turco, absolutamente a todo. Y además destruir todas las fuentes de vida de los gazaoíes, tanto a nivel de alimentación, a nivel de servicios sociales, a nivel de comunicación, porque si van a tardar 14 a 15 años para desactivar las bombas de millones de bombas que han tuerado y no se han explotado, creo realmente que necesitan miles de psiquiatras y de psicólogos y de trabajadores sociales para poder restaurar toda una sociedad totalmente rota. Rota realmente. El niño está roto totalmente por la pérdida de su familia, parte de su familia, por la pérdida de sus amigos, por la ausencia de la escuela, por la pérdida totalmente de su vida cotidiana, normal. Un niño es el elemento humano más dañado de toda esa... Más vulnerable y también más dañado. El niño cuando se encuentra solo después sin sus amigos o sin sus hermanos o sin sus primos, el niño terminará con efectos psicopatológicos muy graves. La mujer igual, cuando pierde su marido, cuando pierde su casa, cuando pierde sus hijos, también igual. Tenemos otro sector también muy importante, el sector mayor de edad, para no decir, digamos, otra nomenclatura, mayor de edad, y se encontraba con apoyo, el apoyo directamente de sus familiares, se encontraba con el apoyo de instituciones y con el apoyo medicamentoso. De asistencia médica. Este también es un elemento extraordinariamente vulnerable y débil. Nosotros vamos a encontrar una sociedad con manifestaciones y con resultados psicopatológicos gravísimos. En el niño, desde el miedo y el terror, hasta el pánico, y también puede ser hasta, sin quererlo, las ganas de morir o sentimientos de suicidio, o también inclinación, quizás, a ciertas situaciones por razones de la sociedad, por razón de la falta del cuidado de él para desviarse hacia sustancias o hacia algún que otro, otra conducta no saludable. Para reconstruir todo eso, nosotros estamos dispuestos realmente a los profesionales para poder incorporarnos a cualquier equipo para estar allí en la Franja de Gata y para poder restaurar lo que podamos. No estamos hablando del síndrome de Estocolmo, de un individuo con miedo y con terror y con una inseguridad. Estamos hablando de casi tres millones de personas. Estamos hablando de periodistas sin poder informar o informan pocos de los muchos que han estado y han matado a más de 190 periodistas. Esto es algo realmente no visto en la historia en ocho meses. Han matado a médicos delante de sus hijos y han matado a sus hijos, como es el jefe de la guardia en el hospital Ashifah, que le han matado por... era el jefe de las urgencias y como no ha querido sacar fuera a sus pacientes, le han matado junto a su familia. Han matado a médicos a quemarropa. Han bombardeado realmente refugiados en hospitales, sin ningún tipo de acto humano. Los niños llegaron a perder el miedo a la muerte porque empezaban a escribir su nombre en el prazo, el anteprazo, su nombre en la frente, teniendo miedo a que no lo reconozcan cuando mueran. Eso es algo terrible. Es algo realmente... Gracias, lamentablemente, a esa tragedia, la conciencia humana internacional se está viendo total y absolutamente distinta a como era anteriormente respecto del pueblo palestino. Y el apoyo que ha manifestado España con el pueblo palestino. Esto tiene que ser muy importante porque la comunidad internacional tiene mucho que decir en esto. Yo lo guardaba realmente para los que me iban a escuchar, pero te lo voy a decir con mucho gusto. Yo soy hispano-palestino. Yo llevo muchos años aquí. Yo he sido preso del franquismo también en el año 72. Conozco España, conozco el pueblo español y conozco su sentimiento. Un sentimiento noble, el pueblo español noble en todo el sentido de la palabra. Yo me atrevo a decir que la idiosincracia del español es solidario. Es solidario. Cuando yo entré a la cárcel en el año 72, la que pagó mi fianza era la mujer pobre que vivía con ella. Sin duda alguna, España tenía propuesta y tenía intenciones y tenía dentro de su estructura la intención seria y real de hace bastante tiempo de reconocer al pueblo palestino. Uno de ellos, sin duda alguna, uno de los cercanos a esa idea, antes inclusive de nuestro primer ministro Zapatero, ha sido realmente un intelectual comprensivo con el derecho del pueblo palestino. Y no miraba hacia otro lado. Viene ahora Pedro Sánchez para continuar esa sensibilidad o realizar esa sensibilidad del pueblo español hacia el pueblo palestino para decir, basta ya, tenemos en Europa que reconocer al pueblo palestino. No hay nada realmente de palabras de agradecimiento que no las puedes escuchar en el país, en el mundo árabe, especialmente en Palestina, en el Líbano, en Yemen, en Irak, en Siria, porque son estos el frente de rechazo árabe, el frente de resistencia a toda esa injusticia y barbarie que sufre el pueblo palestino y calificada por la Comisión de Derecho Penal que ha condenado a Israel, llamó como genocida, y por la Comisión de Justicia Internacional también, que lo ve perfectamente bien, porque acerca al mundo a una sensibilidad realizable con el pueblo palestino y también a la tranquilidad en toda la zona y en toda la región, porque sin una solución al pueblo palestino, tenlo por seguro, no habrá absolutamente ninguna tranquilidad, porque ya el pueblo palestino, con tantos incidentes que ha tenido en 125 años, nadie podía haber tenido incidentes. Lo que pasa son los intereses mayores de la zona que han podido mantener esa tragedia del pueblo palestino, pero el pueblo palestino, con muchos países árabes, no podrá seguirlo. Bueno, pues Rashid va a estar con nosotros hoy en esta fiesta de la primavera, haciendo llegar este mensaje del pueblo palestino y supongo que esta oportunidad, también agradecen, ¿no?, que se pueda, en un foro como va a ser esta fiesta de la primavera, exponer esa problemática, que algún día podrá terminar esto. Sí, sin duda alguna, pero yo también tengo que agradecerle a Nerva, porque es la segunda visita y la primera cuando estuvo José Antonio de Alcalde, una persona gentil que ha recibido también a una delegación invitada por nosotros aquí y han sembrado también un árbol de olivos en Pólico, y hoy yo creo que también se va a sembrar un segundo árbol y esperamos realmente, esa amistad seguro va a seguir, porque es la amistad con el pueblo español. Nada más. Muchísimas gracias a Nerva y muchas gracias a ustedes por, digamos, darme esa oportunidad de hablar al pueblo de Nerva. Durante todo el fin de semana, las asociaciones tuvieron presencia para destacar su trabajo entre todos los visitantes, así como una vez más, el parque se convirtió en un gran escaparate artesanal. El deporte tuvo también momentos importantes como el partido de veteranos de balonmano entre Nerva Balonmano y Pedro Alonso Niño de Moguer, que rememoraba aquellos grandes encuentros de balonmano entre los más excelsos representantes del balonmano provincial. Actuaciones musicales y de baile, conciertos en la noche, sonido DJ, ha sido sin duda la maquinaria que ha posibilitado que la diversión y el ocio no cese en un primer fin de semana de junio con altas temperaturas. Instituciones importantes de Nerva también pusieron todo el empeño en el ámbito de la repostería para poder recabar fondos con su trabajo para sus proyectos. Esta fiesta de la primavera, que también es un encuentro de asociaciones y de instituciones, un año más tenemos aquí a Atenea, que hay que estar aquí siempre presente. Sí, ya te he comentado que aquí tenemos que estar. Tenemos que hacernos visibles y en todos los eventos que podamos participar, pues ahí estaremos en representación de Atenea. Un poco mostrar lo que hacéis, los servicios que podéis dar. Sí, sí. Yo dudo que haya alguien que no lo conozca todavía. Bueno, pues hay quien no lo conoce. Sí, sí, se están sorprendiendo. Tenemos bastante gente que están viendo últimamente a la asociación y demás, porque el boca a boca, como el antiguo anuncio de jabón, el boca a boca, sí que hace. Y entonces cuando viene a ver las instalaciones y que vamos siempre modificando y siempre vamos cambiando y ampliando lo que son las instalaciones, pues se quedan bastante sorprendidos de lo que es eso que está aquí en Nerva. Bueno, ¿y qué hemos puesto hoy aquí en esta fiesta primavera? Como siempre, como siempre, lo que ponemos es lo que allí se hace. Este vez hemos puesto menos cositas porque los trabajos que hemos estado realizando han sido reciclar botellas y cosas, porque hemos estado con los de largo de Navidad, hemos estado haciendo flores de papel a una chica de Atenea que va a salir de Moza y hemos estado haciendo... Esas cosas no se pueden traer aquí. Hemos tenido muchísimo trabajo y bueno, pero bueno, siempre trabajando con ellos. Bueno, y es importante porque en un fin de semana que por aquí, por este parque, van a pasar gente de diversas edades, ¿no? Sí. Que estar aquí... Sí, sí. Que si cabe, no es tan importante. Es importante lo que ellos hacen y que ellos lo vean. Eso es importante. Pero también importante el que hacernos visible y siempre nos tenemos que hacer visible. Siempre. En cualquier acontecimiento que llegue a ver, tenemos que estar ahí. Si no más, menos, pero una representación tenemos que estar. Bueno, y esa asociación que sigue cada vez creciendo un poco más, ¿qué objetivos tienen en mente? ¿Qué futuros proyectos? Uy, muchos proyectos, muchos proyectos y llamando muchas puertas y te se abren para escucharte pero te se cierran para darte. Entonces, tenemos otro aula de la parte de arriba del Colegio del Pilar. Entonces, hablamos de que un colegio, una asociación que tiene dos plantas sin un ascensor, pues es un problema. Entonces, nuestro proyecto ahora mismo, tenemos lo de los baños, que eso está todavía por hacer, que eso no sé cuando se llegará a hacer. ¿Hubo un compromiso político aquel día? No vale. De momento no vale. No vale. ¿Por qué? Porque no lo dejo de reclamar. Yo estoy ahí reclamando y de momento, bueno, pues siempre hay cosas más importantes y lo bajan de lado porque creen ellos que eso no es importante. Como creen que no es importante, pues no lo dejan de lado y así es. El compromiso, aquello es, si no lo que se ha firmado, las palabras se las lleva el viento y ahí está la prueba. Entonces, lo que tenemos que ahora, fuera parte de los baños, que nos gustaría, porque ahora el día 8 tendremos un evento dentro de la asociación y volvemos la misma el primer problema de tener que ir a los baños al quinto carajo. Bueno, pues ahora estamos también luchando y hemos ido a hablar con la diputación, la diputada, pues queremos un ascensor y queremos luchar por ese ascensor y luego también haremos un llamamiento al pueblo de Nerva pues que sean solidarios y puedan aportar algo, oye, pues para montarse ese ascensor que hace falta en la asociación, no es para pasear, no es para subir a la planta de arriba. Lo que siempre decimos, un poquito de cada uno hace un todo muy importante. Claro, claro, y yo sé que el pueblo de Nerva es muy solidario, lo es, y entonces haremos un llamamiento o bien os llamaremos a vosotros o a ver de qué forma para que colaboréis con nosotros y bueno, y a ver si la gente del pueblo, pues cada uno con su pequeño granito de arena y lo que vayamos buscando por ahí podamos conseguir y poner un ascensor en la asociación. Pues nuestro compromiso sí va a estar, ahí estaréis. Pues yo me alegro, además que yo cuento con vosotros siempre. Bueno, pues aquí estamos también en este otro stand, Taxidermia, ya estuviste a punto de montar también el pasado año, ¿cuánto tiempo lleva dedicándote a esto y qué es esto? Pues llevo prácticamente dos años y esto se trata de hacer réplicas de animales de caza en resina y algunos también cuernos naturales y van las lámparas con el cable metido interior del cuerno, no van por atrás rajados ni nada y después pues los relojes, por ejemplo, estos chiquetitos van tallados en rosetas de resina y allí también tenemos rosetas de resina con animales tallados y todo se compone prácticamente de resina menos las cuernas grandes que son naturales. Esto tiene un trabajazo. Por supuesto, tiene muchas horas de trabajo. Porque los procesos cómo son, esto es, por ejemplo, los que son con cuernos naturales. son cuernos de desmogues que mudan todos los años los animales. Yo los compro, otros los encuentro en el campo y a raíz de ahí pues voy preparando las cornamentas. Bueno, y la gente se interesa por esto, pues es curioso. No sé porque prácticamente como es el primer año que he innovado pues no sé cómo lo aceptarán la gente. Muy bien. Bueno, y has puesto aquí un poco un rosario de artículos, ¿no? Para que la gente vea la variedad. Es una variedad porque hay más cosas para hacer, incluso se hacen por encargos también, lo que el público quiera en sí. Vale, vale. Porque principalmente estamos viendo aquí lámparas, pero principalmente ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer lámparas, se pueden hacer llaveros, se pueden hacer animales tallados en cuernos, se puede hacer todo lo que quieran. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es muy novedoso esto en esta fiesta, en esta feria de la primavera y bueno, esto es hoy un buen escaparate para que la gente, que va a pasar mucha gente por aquí, conozca lo que hace. Efectivamente. Para que más que nada, para que la gente vea el trabajo y si alguien está interesado en algún trabajo diferente al que hay, pues se pone en contacto y yo le puedo asesorar lo que se pueda hacer. Y lo dicho exactamente, que además de lo que se ve, que se pueden hacer cosas. Que se pueden innovar más cosas, sí. Bueno, pues aquí estamos también con este stand de la Asociación Matilde, que también hemos visto en muchas ocasiones en distintos eventos. Bueno, ¿qué traemos hoy por aquí? Muy buenas. Bueno, hoy estamos dentro de un proyecto que lo financia el Fancy, que realmente es un proyecto del Ayuntamiento de Niebla, que nosotros simplemente lo estamos ejecutando. Se llama, se llama, el proyecto se llama Haces un consumo responsable y está dentro de la estrategia Agroclima y lo que estamos haciendo hemos formado un grupo de motores de chavales, que los veis por aquí, sobre todo el tema desde el consumo, desde la producción del alimento hasta el desperdicio. Y ellos están haciendo una sensibilización a toda la población. Lo han hecho en los centros educativos, en la escuela de adultos y hoy, pues un poco, aprovechando la fiesta de la primavera, pues a la ciudadanía en general del pueblo. Mira, precisamente, a modo de pregunta, te lo hago yo, ¿hacemos un consumo responsable? ¿Estamos mentalizados? Eso quizá cada persona se debería hacer esa pregunta y eso es lo que intentamos con este proyecto, que cada persona se haga esa pregunta. Si es verdad que viendo un mundo como está, pues muy responsable el consumo que hacemos, pues no es del todo. Habrá personas, se trata de que cada persona o cada familia se haga ese cuestionamiento e intentamos reducir desde lo pequeño a lo grande, porque cambiar de manera global es más difícil, pero de manera pequeña, como decía Galeano, muchas personas pequeñas, lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Un poquito de cada uno hace un todo muy importante. Claro, y sobre todo la juventud a estas edades, que ellos pueden ser los prescriptores para que el resto de la ciudadanía también lo haga. Eso te iba a decir, veo gente muy joven por aquí, ellos son el futuro, ellos son los que tienen que cambiar este planeta que vamos abocado casi a un camino sin retorno. Claro, sí, de eso se trata y de que muchas veces lo vemos, que cuando las personas más jóvenes de las casas tienen esta conciencia casi que consiguen que el resto, que muchas veces son los más los promotores de reciclaje o la reutilización, los más pequeños. ¿Y hoy qué les enseñamos? A ver, estoy viendo ya aquí productos naturales, estoy viendo alguna cosa ya. Bueno, estos son todos productos locales de cercanía que ellos mismos han comprado en una tienda local de aquí del pueblo y se trata de que los transformemos. Tenemos un horno marroquí acá y se trata de que todas las personas, niños mayores que se quieran acercar junto con su ayuda pues transformemos y probemos esos productos que son locales y de cercanía, de temporada. Sin tanto intermediario en historia. Sí, directamente de la producción a la tienda y de la tienda aquí. Y hoy, esta fiesta de la primavera, entiendo que es un muy buen escaparate para este mensaje. Claro, por eso hemos elegido en esto para, teníamos que hacer una de las actividades era la sensibilización a toda la población en general y si es verdad que el pueblo de Nerva se vuelca con esta fiesta, ¿no? Y que era como un momento indial para que ellos pudieran comunicarle todo este mensaje a todo el resto del pueblo de Nerva. Bueno, y en esta fiesta de la primavera pues este es un poco también el objetivo que veamos también lo que son capaces de hacer nuestros artesanos, nuestra gente y esta muestra que se pone ante nuestros ojos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que ya vamos teniendo presencia en cada evento. Sí, ya vamos a adelantar una mijita en este tema. Vamos elaborando cada vez más cositas y bueno, cositas para todos los gustos que también hay que tenerlo y vamos pueblo por pueblo. Eso es. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Vemos aquí que hay una variedad importante. Bueno, pues traemos un poquito de todo, un poco de de moda flamenca, ¿vale? Porque bueno, estamos, como somos los últimos. Estamos en el momento. En el momento, un poquito de moda flamenca, cositas para los eventos, unos pendientes para diario, anillos, llaveros, broches, collares, bueno, un poquito de todo. Ahora vamos a incorporar el tema de las velas. Muy bien. Las velas también son artesanales, que son estas que están por aquí y por aquí, de diferentes olores y nada, también las elaboro yo. Así que nada. Hablamos muchas veces, ¿no? Cuando alguien viene, pregunta, oye, ¿y esto? El precio de estas cosas es casi impagable, Porque si tuviéramos que cobrar por las horas que hay que echar a esto y demás. Totalmente. La artesanía, yo lo voy a decir muchas veces y ya me he dedicado más veces a otro tipo de artesanía, la artesanía no está pagada. Pero bueno, dentro de los precios de los que ponemos para que todo el mundo se lo pueda permitir, intentamos no perderle, pero tampoco ganarle lo que se debería. Pero bueno, esto siempre va a ser así. Y además de esto que vemos aquí, yo sé que trabajas también en otras historias, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, trabajo también en el tema de los cuadros, ¿vale? El tema de los cuadros de resina. Ahora lo tengo un poquito parado porque con el puesto de Arturón para todos lados no me da mucho tiempo. Pero bueno, también elaboro playas, playas de resina y hoy no me la he traído precisamente, hoy no me he traído ninguna exposición, pero bueno, ya le daremos un poquito de cobertura a eso para tener un poquito de más variedad y poderlas exponer en algún lado. Espero que no muy tarde. Bueno, y ahora en este fin de semana esto va a ser un escaparate muy importante, va a pasar gente de diversas edades y esto hay que estar aquí hoy. Hombre, era importante. Primero también por colaborar con las cosas de nuestro pueblo y bueno, después porque la visibilidad que vamos a tener ante la audiencia que estamos esperando. La gente viene, le resulta curioso y esto cómo es, tiene ese interés, tú lo notas. La gente pregunta, pregunta porque es un tema que no, es una cosa que no está muy vista, es una novedad de unos meses para acá en realidad y la gente pregunta, oye, ¿qué es la resina? pero ¿cómo lo hace? Incluso me van a preguntar que si la resina viene de los árboles. Ah, ¿no? No. Y así que nada, pero bueno, la gente se interesa, le explicas un poco y como lo bueno de este material es como es un material que no pesa nada, la gente va muy cómoda. Estos pendientes, por ejemplo, vamos, si los puedes tocar, no pesan nada y al no pesar la gente pues va muy cómoda con ellos, tanto para eventos como para romería como para un diario, vamos. Oye, y la importancia que se mantenga, ¿no? Este escaparate, este foro, que es esta fiesta de la primavera. Pues sí, que vayamos para adelante siempre, que es lo importante, que colaboremos un poquito para que las cosas no se pierdan y ya está. Tú sabes que yo soy muy positiva, para adelante como la del cante. Con eso nos quedamos. Pues sí, muchas gracias. Bueno, si cuando decimos que hay que tener presencia y hay que estar siempre en todos los eventos nunca mejor dicho. Efectivamente, en todo, intentamos de estarlo. Este es el primer año para nosotros aquí en la fiesta de la primavera. Tiene esto muchísimo trabajo, no me lo imaginaba. Pero bueno, el resultado es que, bueno, queremos intentarlo porque para salir y dar los espectáculos que hacemos necesitamos vestuarios y flores y babaricos y muchas cosas. Entonces, pues para una ayuda para los papás pues estamos haciendo esto. La manera de ser autosuficiente, ¿no? A ver dónde podemos meter ahí un poco de cabeza y poder... Efectivamente, también, bueno, nos dijeron que con esto también colaborábamos con el pueblo palestino. Entonces, pues una forma también de colaborar con la humanidad. Bueno, y hablar de colaboraciones con ustedes que están siempre allá donde les llaman, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos. Mañana a la una y media hacemos un espectáculo. Así que espero que venga mucha gente a verlo. Bueno, ¿y qué hemos preparado hoy aquí? A ver, ¿con qué vamos a sorprender? Bueno, pues vamos a sorprender hoy, pues con lomito, hamburguesa, lo típico de una fiesta así, un poquito de aliño, cosas fresquitas, mucho botellín frío, que eso es lo importante, y mañana un potajito de garbanzo, aunque haga lo que hace, pero sienta de escándalo. El café también se lo toma uno caliente. Efectivamente, y no pasa nada. El potajito está de muerte. Espero que salga bien esto. Bueno, y supongo... Con mucha ilusión. Con el calado que tienen ustedes aquí, la gente va a responder, seguro. Esperemos que sí. Así que nada, que muchas gracias a ustedes también por estar aquí y hacer un poquito de publicidad, que siempre es bueno. Bueno, pues esta fiesta de la primavera que tiene que servir, como decimos, pues para que las asociaciones, las instituciones también tengan aquí su lugar, su momento para la financiación. Aquí tenemos a nuestra banda de música. Hay que estar en todo sitio. Hay que estar en todo sitio. Aparte de contribuir con las fiestas y demás, pues evidentemente es un empujoncito para la asociación que estamos ahí moviendo el tema de los trajes y demás y entonces, pues esto siempre es un empujoncito económico para nosotros. Bueno, y por aquí va a pasar mucha gente en este fin de... Eso es importante. Sí, sí, sí. Vamos, va a estar el pueblo como está lleno de eventos en este fin de semana. Yo creo que el pueblo va a estar súper animado. El parque, me imagino, gasta la bandera igualmente. Entre el partido va a los manos en todos los eventos que hay. Yo creo que nos vamos a dar ni abasto. Muy bien. Bueno, pues hay que estar en todo sitio intentando ahí echar la mano. ¿Qué proyectos tienen? Pues mira, gracias a Dios nos han dado una subvención. Aparte, pues vamos a hacer los trajes. Tenemos las procesiones de barrio ya firmadas con todas las hermandades de aquí, Virgen del Carmen, San Antonio, San Juan, Santa Ana, a las pelas de la feria de agosto, algunos certamenes que estamos también ya preparando. Vamos, que este veranito viene cargado, viene cargado. Pues estupendo. Viene cargado. Bueno, pues que saquen ustedes mucho. Seguro que la gente se va a volcar también porque las cosas de un pueblo las tiene que apoyar y defender la gente del pueblo. Sí, hombre, esto, como siempre, a capa y espada. Hay que, la hermandad de no sé qué hace algo, pues hay que contribuir. Hay que contribuir siempre. Es que si no nos apoyamos entre los unos y los otros, al final no vamos a ningún lado. Así que, nada, a echar ratito. Como estamos hablando de música, el sonido, la musiquilla que hace un botellín cuando le quita la chapa. Eso es perfecto. Eso es un maravilloso. Un dos sostenidos menor que... No hay palabras. Claro. Gracias, Roberto. A ustedes de siempre. Sobre todo lo dispuesto en la fiesta de la primavera, una fiesta con un pozo de 22 años de historia, hemos podido hablar con María Elvira Ortiz, quien nos hacía una valoración muy positiva de lo vivido, destacando el motor organizativo de una Nerva que sabe estar a la altura en este tipo de eventos, donde además ha mostrado su lado más cooperativo. Es cierto, nos volvemos a reunir un año más, todas las asociaciones colaborando con nosotros en la fiesta de la primavera. Esto lleva muchísimo trabajo por detrás, pero también afortunadamente tenemos un magnífico y un gran técnico que sabe hacer muy bien su trabajo. Y bueno, este año estamos muy enfocados también a la ayuda al pueblo palestino. Viene una asociación de cooperación con el pueblo palestino que se llama SECOP. Viene Rashid, es un hombre palestino y nos viene a dar una charla y una conferencia que yo espero que conciencie mucho sobre la situación que el pueblo palestino está viviendo. Y en fin, bueno, más o menos va enfocado a eso, ¿vale? Van a haber muchos temas de cooperación, se va a tratar muchísimo temas de cooperación este año en la fiesta de la primavera. Concienciación, mucha concienciación con Fancy. Fancy también colabora con nosotros este año en varios stands y en varias charlas de concienciación, la Agenda 2030, en fin, aparte de la fiesta, ¿vale? Vamos a educarnos, vamos a concienciarnos, vamos a sensibilizar un poco al pueblo, ¿vale? Bueno, tenemos ese apoyo al pueblo palestino, tenemos también hoy incluso programas de radio sobre concienciación de nuestro medio ambiente, de ese desarrollo sostenible, de que dejemos un mundo mejor, un poquito mejor a las nuevas generaciones, y sobre todo esto es un escaparate que sirve también para autofinanciación, para que se den a conocer a todas las asociaciones y colectivas. Hombre, eso es súper, súper importante. Antes, cuando hemos hecho el ratito en el programa de la radio, vuelvo a inculcar y a reincidir en este tema a las asociaciones, las hermandades son súper importantes en nuestro pueblo, ¿vale? siempre están dispuestas a colaborar. Entonces, yo considero que nosotros, desde la posición que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, nosotros tenemos que apoyarlas, ayudarlas, sin dudar. No hay una traba, no hay un problema, te salvo el problema y siempre, siempre, siempre tenemos que estar por ayudar porque a la vista está que aquí estamos, colaborando con nosotros en la fiesta de la primavera. Es verdad que también se autofinancian porque, bueno, hacen muchísimas cosas en el pueblo y de algún sitio tiene que salir dinero. Para eso estamos nosotros, todos los ciudadanos, para colaborar con nuestras hermandades y con nuestras asociaciones. Gracias a nuestras hermandades tenemos Romeria de San Antonio, por ejemplo, ¿vale? La Semana Santa, Jesús del Gran Poder, en fin, San Bartolomé, Valor Manos, y están las asociaciones deportivas, las vecinales, son súper importantes en nuestro pueblo. Vamos a luchar y vamos a trabajar por ayudar a todas nuestras asociaciones y a nuestras hermandades. Y que esta fiesta de la primavera siga siendo este marco que tiene incluso repercusión más allá de nuestras fronteras. Hombre, claro. Yo, la ilusión es que siga siendo un referente como ha venido siendo todos estos años. Aquí estamos para trabajarlo. Mucho y bueno, así podemos sintetizar todo lo vivido durante dos días intensos y que pone de manifiesto un arduo trabajo para que este evento de la fiesta de la primavera siga siendo ese referente provincial interesante para todos y que da una dimensión especial al tejido asociativo de Nerva.